Hola, soy Lucia Cárdenas y voy a hacer la presentación sobre la carrera de relevos con algunas modificaciones y actualizaciones. En primer lugar, voy a hablar de la evolución histórica y de los récords, tanto mundiales como nacionales, y de 4x100 y 4x400. Empiezo por los récords mundiales. En el 4x100 los hombres tienen un récord de 36 segundos 84, lo tiene Jamaica en 2012, y las mujeres de 40 segundos 82, que lo tiene Estados Unidos en ese mismo año, 2012. En cuanto a los récords mundiales del 4x400, el récord de hombres está en 2 minutos 54 segundos y 29 milésimas, se lo tiene Estados Unidos en 1993, y las mujeres en 3 minutos 15 segundos 17 milésimas, y lo tiene la Unión Soviética en 1988. En cuanto a los récords nacionales, el 4x100 de hombres está en 38 segundos 46 milésimas, que se batió en Moscú en 2013, y las mujeres en 42 segundos 58 milésimas, que fue en Estados Unidos en 2022. Y en el 4x400, los hombres tienen un récord de 3 minutos 54 milésimas, que fue logrado en Múnich en 2022, y las mujeres en 3 minutos 27 segundos y 57 milésimas, en Tokio en 1991. Aparte de estas pruebas de las que he hablado, voy a hablar de una nueva prueba, que es el relevo mixto del 4x400, que ha surgido en estos últimos años. Este nuevo formato se probó por primera vez en el Mundial de Relevos de Nassau en 2017, pero no fue hasta el Mundial de Doha de 2019 cuando realmente comenzó a crecer en popularidad. En cuanto a la instauración de este nuevo formato en los Juegos Olímpicos, decir que fue en Tokio de 2020. El récord olímpico lo tiene Polonia, con 3 minutos 9 segundos y 67 centésimas en 2021, bueno, realmente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero fue en 2021. Y el récord mundial lo tiene Estados Unidos en 3 minutos 09.34 en 2019, es decir, en el Mundial de Doha. Para continuar, decir que es la única prueba por equipos, lo que hace que tenga un valor diferencial en cuanto al resto de pruebas del atletismo. Y se dice que su origen es utilitario, ya que se empezó por la transmisión de mensajes, de carteros, por ejemplo, o incluso los bomberos estadounidenses, que fueron los precursores de la competición a través de un banderín. Ese banderín podemos considerar que simula hoy en día el relevo. Además decir que en 1893 la Universidad de Pensilvania incorpora esta prueba al calendario atlético. Y decir que empezaron a ser parte de los Juegos Olímpicos los masculinos, tanto el 4% como el 4x400 en los de Estocolmo de 1912. Pero sin embargo, para los relevos femeninos todavía hay que esperar. De hecho, para el 4% se incorporan en Amsterdam en 1928, pero no es hasta 1972 en Munich cuando se incorpora el 4x400 femenino. Además, decir que en 1963 se añade la prezona del 4%, aunque actualmente ha vuelto a ser eliminada. Ahora voy a hablar de la evolución técnica y de cómo se ha ido transmitiendo el relevo del portador al receptor. En primer lugar, encontramos el cambio de frente, que es el que predomina en el 4x400, donde es el receptor el que se da la vuelta y mira al portador. Por otro lado, tenemos el cambio de espaldas, que es el que predomina en el 4%, donde, como bien dice la palabra, es el receptor el que parte de espaldas. Luego, los estadounidenses propusieron el cambio abajo-arriba, donde el portador tiene la mano y pasa el testigo desde abajo y es el receptor el que pone la mano arriba para cogerlo. O Italia, que lo dice al revés, donde el portador tendría la mano arriba y el receptor abajo. En cambio, Rusia apuesta por no cambiar de mano cuando se produce el cambio de testigo, mientras que Estados Unidos sí que dice que tiene que haber cambio y que así será mejor. A continuación, voy a hablar de la reglamentación básica. En primer lugar, decir que la pista consta de una zona que es donde se tiene que producir el cambio de relevo, obligatoriamente, tanto en el 4x400 como en el 4x100. Además, hay marcas en la pista, aunque estas solo se utilizan en el 4x100, y el transporte de testigos que se lleva en la mano. A pesar de lo que muchos podemos pensar, la caída del testigo no supone una descalificación. Simplemente, que se caiga hará que el equipo pierda tiempo y probablemente sean ellos mismos los que den la prueba por perdida. En cuanto al testigo, de este podemos decir que es un tubo liso, de sección circular, hecho de madera, metal o de cualquier otro elemento rígido, que es una sola pieza y que tiene entre 28 y 30 centímetros de largo, y una circunferencia de 12 a 13 milímetros. Suele pesar más de 50 gramos en las competiciones. Luego, a nivel de práctica, podemos encontrar todo tipo de testigos. En los equipos solo pueden participar dos atletas adicionales a los cuatro que van a competir, como sustitutos, por si ocurre alguna lesión o algún imprevisto. Ahora voy a pasar a hacer una descripción técnica más elaborada que lo que he mencionado anteriormente. En primer lugar, decir que el receptor espera colocado entre esas bollos y mirando hacia atrás. Comienza a correr cuando el compañero sobrepasa el inicio de la zona y grita la señal de ya. En este caso, como ya hemos dicho antes, en el 4x100 partirá de espaldas y mirará hacia el frente, mientras que en el 4x400 será el receptor el que vaya de espaldas a su carrera y mirando al compañero que viene. En cuanto al portador, al situarse a una distancia aproximada de 2,5 metros del receptor le da la voz de ya para que salga a correr y coloca la mano cerca de su compañero para que se produzca la transmisión del testigo. En el caso del 4x100, en la primera aposta, el corredor parte de los tacos de salida con el testigo en la mano derecha colocado entre el pulgar y el índice y sujeto bien por el resto de los dedos. Es importante decir que el testigo puede superar la línea de salida, pero los dedos no. Sería una descalificación y el primer atleta es el que corre por el interior de la curva. Tanto el primero como el tercero corren en curva. El intercambio se puede producir de arriba a abajo o de abajo a arriba y el receptor tiene que coger el testigo con la mano contraria al portador. Lo que voy a explicar ahora es muy importante, ya que ha sido una modificación bastante reciente del reglamento, ya que como he dicho anteriormente, en el 4x100 había una prezona anterior a la zona de aceleración que hay hoy en día del testigo para el intercambio del testigo y esta desaparece. Antiguamente constaba de una prezona de 10 metros y de una zona de 20 metros en el 4x100. Pues bien, ahora al haberse eliminado esa prezona simplemente hay una zona de 30 metros. En cuanto al 4x400, como no había prezona, la zona de intercambio es de 20 metros. Bien, ahora voy a hablar específicamente del 4x400. Como acabo de decir, la zona de intercambio es de 20 metros, no hay prezona. La primera apuesta se hace por calles y la segunda apuesta se corre por calles hasta el final de la primera curva. En el momento en el que pasa por la primera curva ya se corre por calle libre y a partir del resto de corredores pueden empezar y cambiarse de calle en cuanto hagan la salida. El responsable del cambio de testigo en este caso es el receptor y el que pasa el testigo lo hace colocándolo de forma vertical ya que es el que lo recibe el que se gira para cogerlo. Por último, voy a hablar de las claves para su enseñanza y en primer lugar de los principales errores que suelen cometer. Uno de ellos es el intercambio fuera de la zona permitida. Otro muy común es que el receptor extiende su brazo desde el comienzo de su carrera lo que hace que esta carrera se frene y pierda más tiempo o que el receptor mire hacia atrás durante la entrega que lo mismo hace que se pierda más tiempo. Además, también en cuanto al receptor puede ocurrir que extiende el brazo contrario al que corresponde para que el intercambio se produzca de forma correcta o que el portador extiende el brazo justo al dar la señal que al igual que en el caso del receptor se hace que pierda más tiempo. Y ya por último, uno de los principales problemas y errores que se cometen es que el testigo se cae y por eso es muy importante acostumbrarles desde el principio a aportar testigos u otros objetos de diferente agarre para que se acostumbre. Para finalizar, las principales claves para su enseñanza serían cambiar los roles dentro del equipo y que todos prueben las distintas maneras de carrera, en qué posición salen, modificar las situaciones de transmisión sin que generen riesgo hasta que se acostumbren y dominen la técnica, cambiar los miembros del equipo, el testigo, como ya he dicho antes, puede ser sustituido por palos, pañuelos o palmadas simplemente para que se acostumbren al hecho de la salida, utilizar conos, picas u otras marcas para delimitar las zonas y que sea más visible y más fácil hasta que controlen de manera natural cuáles son estas zonas y hacer relevos en recta para aguantar un poco más el meter la curva que puede ser más complicado. Y bueno, esto serían las referencias bibliográficas y hasta aquí la presentación. Espero que se haya entendido y que las modificaciones hayan quedado lo más claras posibles. Muchas gracias.